Para mí es maestro de maestros, sé que estoy siendo obvio, pero no podía pasar mucho tiempo hasta que alguna radio, yo diría que sobre todo alguna radio, lo reconociese con el descubrimiento de una placa que le va a poner nombre al estudio, porque Carrizo es sinónimo de radio. Yo reconozco antes a un amigo, él fue mi benefactor, yo le debo muchísimo en todos los órdenes y fue ciertamente, y es una de las personas más, no una de las personas, la persona más extraordinaria que yo conocí y he conocido a él. De manera que el homenaje siempre se me ocurre insuficiente, tratándose de una persona tan fuerte, llena de complejidad, cualquier homenaje parece poco. Estoy profundamente agradecido, Antonio, porque en un momento donde nosotros decidimos empezar a transmitir, decidimos empezar a meternos en este proyecto de la M750 hace ya muchos años, él fue una de las personas que más confió en nosotros, porque es parte de esta radio, ustedes saben que Antonio además no solamente es un integrante y hoy estamos haciendo este gran homenaje, sino también es parte de esta sociedad que hemos armado cuando empezamos con la M750 y aún hoy sigue siendo uno de sus integrantes. Si existiera un club de admiradores de Antonio Carrizo, yo seguramente sería miembro de ese club. Yo creo que la gente la conoce por sus obras y la obra de Carrizo ha sido realmente muy importante. Primero en la radio, ha sido un gran luchador de la radio, hasta su programa La Vida y el Canto que fue un perfecto ejemplo de cultura popular. Y creo que Carrizo fue un tipo que estimuló mucho ciertos aspectos, como por ejemplo el tema de la lectura. Él enseñaba sin proponérselo, tenía la calidad del maestro. Los maestros son aquellos que marcan el camino, a veces sin decir voy a marcar un camino, simplemente actúan, lo hacen, una especie de perón en la política. Lo hacen, lo ponen en práctica y ya está. Este no, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo demás allá. Carrizo era un hombre que conocía todos, todos los secretos de la comunicación. Todos los secretos de la comunicación. Eso no es poco. No nos alcanzaría el tiempo, estaba diciendo todos los muchachos, para ni en un libro, ni en un discurso, ni en una monografía, definir plenamente a Carrizo. Es multifacético, inasible. Inasible.